Palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba verificando con la gerente de CEDAPAL que la obra se inicie, se concluya prontamente para que más de 72 familias tengan este beneficio de lo que es el agua y el desagüe. Creemos nosotros que es muy importante este paso que estamos dando. Aquí se ha venido trabajando durante mucho tiempo para lo que es la titulación, el agua y el desagüe, para lo que son las pistas y veredas, lo que en general es desarrollo. Y el desarrollo tenemos que traerlo de la mano de sus autoridades municipales, del gobierno, porque todos tienen derecho a una habitabilidad sana, a una habitabilidad en condiciones aceptables como familia. Lima es la capital del Perú y hoy día alberga un tercio de su población. Muchos de nosotros que estamos aquí venimos de provincias, venimos de regiones del interior del país. O nuestros padres vinieron de diferentes regiones del país a buscar un futuro, a buscar oportunidades, porque construimos en el Perú un Estado centralista, un Estado que no quería desplazarse de Lima, un Estado que quería, pretendía administrar el Perú, gobernar nuestra patria desde Lima, sentado en la Plaza de Armas, tratando desde allí de conocer lo que estaba pasando en la sierra y en la selva. Y obviamente, solo llovía para los que estaban cerca, pero no llovía el desarrollo, los servicios para los pueblos de la sierra y de la selva. Es por esto que muchos compatriotas que han venido de la sierra y de la selva a buscar una oportunidad, ya que el Estado no llegaba a nuestras casas, a nuestros pueblos, nos vimos obligados a salir de nuestras casas y de nuestros pueblos y venir aquí, a llegar a Lima buscando futuro, buscando mejores condiciones de vida. Muchas veces, no pensando en nosotros, sino pensando en nuestros hijos. Y de esa manera, Lima hoy día alberga un tercio de la población. Y gran parte de la población tuvo que venir a poblar los cerros, a poblar los arenales, a poblar tierras que en ese momento eran eriazas, porque los valles de Lima ya estaban poblados y había villas, había ciudades que tenían servicios básicos. Y nuestros padres tuvieron que llegar aquí donde no había agua, no había pistas, no había casas, no había comisarías, no había servicios de nada. Llegamos muchas veces con esteras y con mucha esperanza. Muchas veces peleando con la policía que nos desalojaba y teníamos que irnos un poquito más allá. Y cuando se iba la policía regresábamos nuevamente. Y reclamando servicios. Tratando de levantar el brazo para que el Estado los viera. Ese Estado que tenía soroche y por eso no subía a la sierra, entonces había que buscarlo aquí. Y desde aquí hemos venido demandando colegios, postas médicas, alumbrado, seguridad, pero sobre todo el agua, porque sin agua no podemos vivir. Y el agua, hoy día, queridos compatriotas, es el principal instrumento de inclusión social. La inclusión social, ¿qué cosa es? Es darle oportunidades a los que nunca tuvieron oportunidad para poder incorporarse a la modernidad, integrarse al mercado, poder desarrollar un entorno productivo. Y para esto tenemos que darles agua. Pero adicionalmente el agua vendrán los servicios, escuelas, salud, seguridad, de tal manera que nuestros hijos puedan ir al colegio y regresar sin que los asalten. Que nuestros padres, nuestras parejas puedan salir a trabajar y consigan trabajo y traigan su plata a su casa y puedan comprar, salir, a pasear, a comerse un pollito con la familia, con su plata que honradamente la ganan. Y que podamos nosotros discriminar, podamos aislar a los delincuentes, a las pandillas y tratar de rescatar a nuestros jóvenes de esas pandillas, de la vagancia, porque tenemos que darles trabajo, tenemos que darles educación y tenemos que darles agua. Por eso es que este proyecto es importante, porque estaban ustedes al final de la cola, estaban al final de la fila, porque el Estado se acostumbró primero a servir a los que tienen plata y los que no tienen plata que hagan cola. Y los habían puesto al final de la cola. Ahora ya le pusimos la plata, los 456 millones ya lo tienen. Así que es trabajo de Cedapal, trabajo de los alcaldes, trabajo de nosotros para que esto sea rápido. Y ya no hagan más cola. Ya no, 12 años más ya no. Ya suficiente hemos esperado. La gente ya tiene canas esperando. Y no podemos continuar en esta situación en la cual, después de haber hecho el esfuerzo, de haber agarrado sus maletas, su mochila y haberse venido a Lima, haber estado pasando las que tenían que pasar aquí, todavía les pidan 12 años más que hagan cola. Ese Estado no es el que queremos. Queremos un Estado sensible, un Estado humano y eficiente. Un Estado que se preocupe primero por los que están al último. Porque hasta la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Y tenemos que hacer hoy día que ustedes sean los primeros. Por eso les colocamos la plata para que se construyan las conexiones, los cientos de kilómetros que involucran tuberías a nivel Lima, solamente Lima, para que haya una tubería que pase por nuestras casas. Y que tengamos nuestro título para ir al municipio de Acedapal y pedir nuestro medidor. ¿Qué tal revolución va a ser esta? Cuando tengamos un medidor en nuestra casa, abramos el caño y salga el agua. Esa es la gran revolución. Ya es una transformación. Una cosa es sacar el agua de su casa y otra cosa es ir a buscar agua en balde. O esperar que venga la cisterna y nos venda al precio que les dé la gana. Esto tiene que cambiar. Y por eso tenemos que trabajar juntos por su agua y su desagüe. Porque si les va bien a ustedes, nos va a ir bien a todos nosotros. Porque son parte del Perú. Son esa parte del Perú que el Estado les dio la espalda. Porque como no eran una fuerza económica, no les daban importancia. Pero hoy día, sepan ustedes que este crecimiento económico que tiene el Perú, que nos ayuda a generar más dinero, para poder invertir. Es el esfuerzo de ustedes también. No crean ustedes que están fuera de lo que es el circuito productivo. Cada uno de ustedes aporta a la economía nacional con su trabajo de obreros, de vendedores, de recicladores, de profesionales, de maestros trabajando en un hospital. Cada uno está aportando algo, un granito de arena a este trabajo conjunto, mancomunado, del Perú, que hoy día nos pone a nivel internacional en el mejor sitial. De tal manera que hoy día yo no he venido a hacerles un favor. Yo he venido a cumplir con ustedes compromisos que hemos adquirido, que era llegar a su casa con el agua y el desagüe. Ese compromiso lo cumplimos porque son importantes y porque creemos que ustedes van a producir más, van a trabajar más, con más cariño si tienen su agua, si tienen su desagüe, si tienen su electricidad, si tienen su pista. Y de esa manera ustedes van a trabajar mejor y el Perú va a ganar. Así que este es negocio redondo. Es poner el agua y el desagüe es la mejor inversión que estamos haciendo. Y de esta manera nuestros hijos van a ir en mejores condiciones al colegio. Vamos a poder cocinar mejor nuestra comida, nuestro almuerzo, desayuno, comida para nuestros familiares. Eso es lo que yo quiero con todos ustedes. es la felicidad de poder darles, redistribuir porque de nada vale como en el pasado crecer y guardar la plata en el Banco de la Nación. De nada vale eso. Lo importante es que la gente hoy día necesite esa plata en obras concretas. Ese es el mejor discurso que se les puede dar. Su agua y su desagüe. Su colegio, su posta médica, su título de propiedad para que generen trabajo trabajemos juntos y que todos estos estos son, estas comunidades, Cajamarquía, Nievería, Cerro Camote, necesitamos que se incorporen y sean zonas potentes económicamente. Y acá está la gente. ¿Qué nos falta? Inteligencia no nos falta, nos sobra. Ingenio, laboriosidad, tenacidad, lo tenemos. Lo único que falta es lo que estamos haciendo hoy día. Que el Estado se humanice, sea sensible al dolor, a la espera de la gente, a la paciencia de la gente. 12 años, 12 años esperando. Por eso es que gran parte de la población ni cree en el Estado ni cree en los políticos. porque se la pagan, se la pasan haciendo esperar a la gente y la gente se cansa. Nuestros hijos se cansan de esperar. Se solean, tienen sed y nadie los ayuda. Necesitamos no solamente la libertad que cantamos en el himno nacional, necesitamos construir igualdad y necesitamos construir solidaridad, sensibilidad. Ese es el Estado nacionalista, ese es el Estado de la gran transformación, ese es el futuro del país en el cual todos seamos ciudadanos, todos tengamos derechos y todos, empezando por las poblaciones más vulnerables, los más pobres, nuestros hijos, sean los primeros en la cola de ser atendidos. Cambiemos esa prioridad de que primero pase el que tiene plata, que pase el que tiene la necesidad, el que quiere construir patria y todos juntos vamos a construir el gran camino del desarrollo, del futuro, de nuestra patria. Muchas gracias a todos ustedes que vivan el Perú. Muchas gracias.